hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estamos aquí para clasificar los amarillos la blanca que mira lo que tengo por aquí que años son muy pero que muy 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 buenos mira que limón los limoncitos que me han salido bueno 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 ya lo pondré la cabina de fotos para que veáis todo lo que tengo esto ya sabéis si queréis algún ejemplo de aquí que que los vendo yo en lo que voy a vender por la página web de la tienda el canario junto con toda la ave con el número de anilla y todo que se va a pagar por tarjeta con su factura y va con todo la verdad este año la clasificación no vale para absolutamente nada porque porque tenemos el mundial completamente descalificado y y mira una pena porque tenía este año una ilusión tremenda pero bueno lo pondré también la cabina de fotos para que lo veáis porque la calidad este año de estos vicios buenísimos blanquito por ahí un poquito y ya lo que vamos a clasificar es como padre como o como descarte un poco como paro que dice normal por ejemplo y tenemos un paro con dores que es de ahí no es que no es que no es que no es que no es lo que es este es de ahí este de ahí tiene dores ese de ahí lo veo no es de que sacarlo de ahí he dado como descarte y va para afuera esto sin embargo esto no la salía ni uno me ha salido malo es decir que se me ha puesto enfermo porque pues yo creo que por el culo de entre los blancos y los amarillos lo digo sinceramente al tener los cruzos abiertos son líneas en ética mucho más fuerte y la serie que tiene dores que se le ve pero mirar de al lado de cómo se lo va pero una preciosidad de padre una preciosidad y en fin vamos a empezar con los malos vamos con el de los malos de los descartes que yo he cogido como a la blanca defectuoso y luego a mirar y lo vamos a coger como bueno y ya vería si se hacemos nuestra propia línea en ética voy a trabajar mucho la pluma que es que lo que estoy yo intentando trabajar mucho con la pluma no apretarle mucho en pluma sobre la pluma la pluma me estoy centrando muchísimo la pluma la pluma este lo veis e intenta un intento de dar un doble intenso y trabaja muchísimo la pluma mucho mucho estoy trabajando muy mucho la pluma quiero trabajar la pluma como la estoy trabajando y la línea que yo estoy llevando no vais a tener paro grande con pluma pega mira mira todas cabecita grande cabecita grande para condiciones como dios manda vale pues empezamos a un clic y me voy a la a primero a lo que no valen vale y de aquí me quito unos pocos un clic y estoy común con ustedes que no me quedo aquí muerto por mirar pues todo lo que es rescatado de los malos esto en teoría son los malos la teoría lo de estos son los amarillos los blancos los malos que están pegando los rojos que aquí puedo rescatar 4 porque los demás que se van de color o no me gusta la forma pues detenedores por ejemplo que ya lo mostrado antes pues de la forma no me gusta porque demasiado fino que por ejemplo un trabajo y tocó para sacarlo para sacarlo es muy alemana porque ya está estaba porque tiene las cabezas planas quedas que mi amigo domingo domingo muñoz le mando un saludo este este vídeo por si quiere trabajar los amarillos la blanca y esto de aquí son portadores de blanco esto para mí lo voy a quitar todo todo y ahora de aquí vamos a empezar a coger de lo esto lo voy a hacer ahí y vamos a empezar a coger de los que no de los que no me gustan de allí y los vamos a para acá y lo vamos a clasificar vamos a poner los palos en tu sitio para hacer recuerdos así que un clic y vamos para allá vamos a coger los buenos y ambos del texto con los malos pero mirar todo lo que ha salido todo lo que ha salido de aquí entre los blancos que han salido lo mirar esto parece que son blancos pero que es lo que son estos amarillos amarillos marfín nevado a la blanca amarillo amarillo marfín nevado a la blanca y parece que son blancos pero hay que dejarlo porque parece que son blancos que tienen poco el hipocromo pero no hay que visar racco no hay que visar racco y ella por mí no sé cómo se ve aquí pero lo que se ha quedado aquí en la creen de la creen como padre y como todo en la caprichito de mí de que cosa tan curiosa pero lo que estoy diciendo loco vuelvo a decir lucha mucho en pluma pero necesito también paro grande y paro pegado pues éste está todavía mudando es donde lo último lo que he dicho mira mira mirad desde ahí lo veis que está por ahí está diciendo aquí estoy yo aquí está que hace mucho más mucho más vacío mira este de aquí un nevado que espera que termine lo que os estoy diciendo como es que unos paridos porque tú dices vamos a seguir trabajando la línea muy contento la verdad muy contento muy contento con lo que he dado este año pero una selección lo que digo para para nada esto de aquí son como portadores que el que sea blanco bueno 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 mira mira que es de ahí mira que es de ahí mira que es nevado el que es bueno 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 pues lo dicho el que es bueno 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 el que es bueno bueno aquí blanco como no quedaré lo voy a poner aquí porque voy a dejarlo en la otra ahora porque yo no estoy aquí clasificando porque ya lo que queda es concursión o no lo ven directamente vamos a clasificar macho y hembra lo mejor que haya y a ver si podemos hacer un un monográfico algo estoy yo pensando que podemos crear un grupo de amigos en hacer un monográfico de amarillo a la blanca y de robo a la blanca a ver si podemos hacerlo entre varias personas no para este año obviamente pero para ver hoy después hacer monográfico cortarlo aquí y esto venga para abajo hombre aquí se me quedan los blancos portadores y los amarillos aquí los blancos están de lujo lo que viene aquí todo esto se queda de blanco que no pagan a este darbino porque los arbinos aquí están escondidos esto le dan aquí un poquito dice que aquí y aquí lo arruinan todo para los arbinos esto me ha quedado unos pocos que lo echar aquí junto y se acabó y en fin señores espero que os guste el vídeo decirme que os pareció los pajaritos y espero que termine muda hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo si hace falta cualquier cosilla ya sabéis pinchar en la nueva tienda el canario punto com que dentro de poco en un concurso pues sortearé de aquí una parejita de aquí otro de aquí otro de allí otro de allí con los números que entre muchas muchas gracias muchísimas gracias vale para que lo sepáis que la tienda el canario sortearé una parejita de blanco otro de amarillo otro de satiné y otro de robo a la blanca cuatro paredes sortearé así la tienda el canario punto com que va a hacer con los números de pedido espero que os guste el vídeo y hasta otra amigo los canarios hasta otro en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego